Si yo vengo del arroyo, si yo vengo del arroyo, si yo vengo del arroyo, Sarabanda, Calunga. Si yo vengo del arroyo, si yo vengo del arroyo, Sarabanda, Calunga. Si yo vengo del arroyo, si yo vengo del arroyo, Sarabanda, Calunga. Si yo vengo del arroyo, si yo vengo del arroyo, Sarabanda, Calunga. Si yo vengo del arroyo, si yo vengo del arroyo, si yo vengo del arroyo, Sarabanda, Calunga. Si yo vengo del arroyo, si yo vengo del arroyo, Sarabanda, Calunga. Sarabanda, la banda, chichiribaco, choca hueso con hueso, chichiribaco. Sarabanda, la banda, chichiribaco, choca hueso con hueso, chichiribaco. Sarabanda, la banda, chichiribaco, choca hueso con hueso, chichiribaco. Sarabanda, la banda, chichiribaco, choca hueso con hueso, chichiribaco. Sarabanda, la banda, chichiribaco. Sarabanda, la banda, chichiribaco, choca hueso con hueso, chichiribaco. Toca hueso con hueso, chichiribaco. Si malembe, malembe, ah, si malembe, malembe, chichiribaco. Si malembe, malembe. Si malembe, malembe. Ah, si malembe, malembe, chichiribaco. Si malembe, malembe. Ah, si malembe, malembe, chichiribaco. Sarabanda, cuye, buenas noches. Sarabanda, cuye, son las horas. Sarabanda Cuyé, buenas noches 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 Sarabanda Cuyé, buenas noches